La abuelita La acogió, se la trajo y le dijo Abuelita, para ti Con mucho amor Pues créanme que esa abuela Mantiene esa florecita Allí, en su mesa de noche Y la mira Y casi Casi que lagrimea De amor Casi que tiene sentimientos De emoción Al ver tanto amor En una pequeñez Como una pequeñísima flor Pero en esa pequeñísima flor Viene el amor de una nieta Que a ella Le suena acampanada Profunda y grande Te cuento esto Para que lo asocies Con el Evangelio Que vamos a leer Del Evangelio de San Marcos Capítulo 12 De los versículos 38 a 44 Cierto día Jesús Instruyendo al gentío Les dijo Cuidado con los escribas Les encanta Pasearse con amplio ropaje Y que les hagan Reverencias en las plazas Buscan los asientos de honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Devoran los bienes De las viudas Y aparentan hacer Largas oraciones Eso recibirán Una condenación Más rigurosa Estando más tarde Sentado Frente Al tesoro Del templo Observaba A la gente Que iba Echando el dinero Muchos ricos Echaban mucho Se acercó De repente Una viuda pobre Y echó Tan solo Dos moneditas Llamando a sus discípulos Jesús les dijo En verdad les digo Que esta viuda Siendo pobre Ha echado en el arca Más que nadie Los demás Han echado De lo que les sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado Todo lo que tenía Para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Enseñanza magistral de Jesús La enseñanza del valor De las pequeñas cosas Dos céntimos Aquella pobre viuda Pero lo daba Todo Porque su amor Era inmenso Su amor Era más grandioso Que esas dos monedas Y por eso Jesús llama la atención Porque nos quiere Despertar A ti A mí Para que seamos También amigos De las pequeñas cosas Para que no seamos Amigos únicamente De lo pomposo De aquello Que es brillo De aquello Que es timbal Sonido Sino Que debemos También ser Muy amigos De lo pequeño De lo insignificante De los gestos Tan pequeños Un saludo Un pequeño detalle Como la pequeña florecilla Una sonrisa Un estar Al pie de alguien Un toquecito Simplemente De saludo Todo aquello Por pequeño que sea Trae Un campanazo De amor En el corazón Porque es eco Del amor divino Que en las pequeñas cosas Se nos manifiesta Lo más maravilloso Es que Dios Se manifiesta No solo No solo En lo pomposo En lo grandioso De una tempestad De un atardecer majestuoso De un amanecer Estrepitoso De un mar Embravecido De un sol radiante En la tarde En lo majestuoso Del cosmos También se manifiesta En la pequeñez De un átomo En la pequeñez De una gota De agua Señor Queremos ser como tú Generosos En lo grande Y en lo pequeño Manifestar Todo nuestro amor En lo inmenso Que podamos hacer Pero también En los pequeños detalles De cada día En un decir gracias Como te decimos hoy Gracias Señor Por esta semana Gracias Por lo que nos has regalado Queremos dar gracias Al señor Eugenio Giraldo Quien nos ha proporcionado Que en este edificio Punta del Este En Manizales Podamos esta semana Haber estado Para haber dado Este mensaje Que esperamos Te deleite Porque es palabra divina Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y de la Hijo Que escribe Scotto En el nombre del Padre